Josemir Lujambio del Uruguayo jugando para Belgrano, cabezazo para el puesto número 10 frente a Gimnasia. En el puesto número 9 jugando en el viejo Chato Carrera frente a Neubels y también en el puesto número 8 frente al mismo rival. Puesto número 7, otra vez adentro del área, termina definiendo de esta forma para convertir un nuevo tanto. En el puesto número 6, el centro que llegaba en Santa Fe y el cabezazo de Josemir para convertir un nuevo. En el puesto número 5, otra vez de cabeza. En el puesto número 4, linda tijerita para convertir. En el puesto número 3, llegaba el pase, ingresaba al área y terminaba definiendo de esta manera. En el puesto número 2, va a venir un golazo desde afuera del área, desde ahí contra el Gimnasio de Grima de la Plata. Y en el puesto número 1, el Choco Carrero que se la tira y adentro del área, Josemir Lujambio define de esta manera frente al Instituto Atlético Central Córdoba. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Tu cocina soñada. La Querencia. Buena carne. Buen vino. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Rockerites.